Bergoglio en el Ángelus. Recemos por los pueblos de la península ibérica, especialmente por la comunidad valenciana. Bergoglio una vez más no puede disimular su odio a España y a la hispanidad. Le pasa como con la Santísima Virgen María. No puede ni nombrarlas. Soy Vicente Montesinos, esto es adoración y liberación. Y arrancamos. ¿Recuerdan cuando el jesuita dijo textualmente iré a Santiago, pero no a España? Como si Santiago estuviera en Indonesia. No era la primera vez, pero tampoco fue la última. Al terminar el rezo del Ángelus, Bergoglio se ha referido a las víctimas de las terribles lluvias que han sacudido con extrema crudeza la provincia de Valencia. Pero se ha referido de una manera peculiar a nuestro país. Ha evitado pronunciar España y ha pedido rezar por los pueblos de la península ibérica, especialmente por la comunidad valenciana abrumada por el temporal Dana, por los fallecidos y sus seres queridos y por todas las familias damnificadas. Por los pueblos de la península ibérica, el chamán de la Pampa ya ni se molesta en disimular su odio a la nación española ni a la hispanidad, y como fiel defensor de la leyenda negra, siempre dice Latinoamérica. Realmente, más allá de lo de siempre, es que este ser es retorcido, ni en medio de la mayor de las desgracias deja de insidiar con su ideología enferma, ni de descoser a una gran nación católica como ha sido España. Ha pronunciado en el mismo minuto el nombre de un montón de países y el único que no se ha dignado a articular este separatista de poca monta ha sido el de España, sumida como está en la catástrofe. Realmente es desalentador. Este ser odia tanto a España y en especial su evangelización de América, que si pronuncia la palabra España, creo que se ahoga. Muere por ver a España dividida y destruida, una vez conseguida la apostasía generalizada. Lo de los pueblos de la península ibérica es un insulto a todos los españoles de bien, incluidos a nosotros, los valencianos, los que por si no lo sabe, atesoramos un himno regional que comienza así. Para ofrendar nuevas glorias a España, todos a una voz. Hermanos, venid. Bergoglio, es usted un cretino. Ayúdennos a seguir informando y denunciando, hermanos. Al pie del vídeo tienen las formas. Hasta pronto. Viva España. Viva Hispanoamérica católica y unida. Viva Cristo Rey.